Como el maestro, sobre todo porque él fue efectivamente nuestro catedrático en la Escuela de Periodismo, donde estudiaba la primera generación, estoy hablando del inicio de los años 70, 71, 72. Toda, absolutamente toda, sobre todo porque trabajar a lo largo de más de tres décadas nos ha permitido el ejercicio primero de la libertad. Con sus limitantes, por supuesto, nosotros sabíamos lo que podíamos tratar y lo que no, o lo teníamos que consultar para manejarlo profesionalmente. Que nos viva muchos años, que tenga esa pulcritud todavía de mente, que Dios se lo permita, su Dios, al que siempre él se refiere, que le permita esa claridad de pensamiento y este ejercicio periodístico que nos ha dado la fortuna, por lo menos en mi caso, de más de tres décadas.